Agradecimiento a todos ellos, agradecer también la presencia de los profesionales de los medios, pero sobre todo agradecimiento por su implicación y apoyo en la lucha contra el maltrato infantil y la protección de los derechos de la infancia, y que hoy se concreta en este protocolo que hemos firmado y que abarca diferentes ámbitos profesionales aquí representados. Esta implicación yo la considero fundamental, porque tiene que ser siempre un objetivo de todos atajar la violencia contra los más vulnerables y muy especialmente hacia los menores y sobre todo desde la prevención y la protección. Violencia que sin duda es una preocupación en todo el país, de hecho se creó una subcomisión en el año 2014 en esta materia, se derivaron en el Congreso de los Diputados una serie de propuestas y una de ellas es elaborar una ley estatal específica contra la violencia infantil. Por ello es muy importante la actuación decidida de todos los agentes implicados en la protección de la infancia y este protocolo que hoy hemos firmado, pues sin duda constituye un paso más en reforzar y mejorar el sistema de protección a la infancia en Castilla y León frente a casos de maltrato infantil. Para la Junta de Castilla y León, siempre lo digo, es una de las grandes prioridades y sin duda lo que queremos con este protocolo y con todos los pasos que hemos venido dando es ser más eficaces, más eficientes en la lucha contra el maltrato infantil. Para ello estamos centrando nuestras actuaciones en dos ámbitos, una de ellas diseñando en algunos casos nuevos protocolos de intervención, en otros casos reforzando y mejorando los protocolos ya existentes, de tal forma que faciliten la detección precoz y la notificación entre los profesionales de una manera más rápida y más eficaz y más ágil. Y en el segundo aspecto que quiero destacar es que estamos reforzando también la coordinación, la cooperación entre los profesionales para precisamente una mayor agilidad y eficiencia. Y en este aspecto es donde se enmarca este convenio que sin duda lo que quiere es ofrecer e implicar también instrumentos y herramientas que sin duda de trabajo que estén dirigidas hacia una formación especializada a los distintos profesionales de los colegios profesionales firmantes que están ya interviniendo con menores o que puedan intervenir en un futuro en la detección y prevención del maltrato infantil. Por tanto, con este protocolo hoy lo que reforzamos es la prevención, la detección, la coordinación en el ámbito de la medicina, de la enfermería, de la psicología, del trabajo social y de la educación social. Y tiene un especial significado este acuerdo, este convenio, porque cerramos el círculo en el ámbito de la detección y la coordinación dirigidos a los principales profesionales que puedan detectar estas situaciones. Hemos dado ya pasos importantes. Uno de ellos fue el protocolo de actuación en el ámbito sanitario que acordamos y que trabajamos las dos consejerías para facilitar y agilizar la atención, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Con las corporaciones locales hemos venido no solo formando, sino trabajando de tal modo que hemos puesto en marcha un nuevo procedimiento para detectar los casos de riesgo grave sin colaboración de la familia. Hemos también en el 2017 puesto en marcha un nuevo protocolo de detección en el ámbito de la educación, en la intervención educativa, en colaboración con la Consejería de Educación. Y estamos ahora mismo culminando los trabajos también para un protocolo de actuación ante posibles situaciones de maltrato en las escuelas infantiles, en los centros de ocio, en los centros de educación infantil, en los centros infantiles, en las guarderías, etc. Y que en breve será difundido. Esto es muy importante porque tener en cuenta el papel fundamental de los profesionales, yo creo que en cualquier sistema es destacado, muy destacado. En este que es el Sistema de Protección de la Infancia también piensen que el 90% de los posibles casos de maltrato infantil los detectan precisamente los profesionales, los detectan y son derivados por ellos. Y por eso yo creo que estos acuerdos y convenios y la implicación de los colegios profesionales es un elemento clave que incluso se lo recogía y lo recoge la Ley de Infancia de Castilla y León. Con esta colaboración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar sobre todo la implicación de los colegios profesionales que se están comprometiendo y que están comprometidos y que siempre lo han estado. Y lo que pretendemos es sobre todo dotar de más información, de más formación especializada de tal modo que aquellos profesionales que están en contacto directo en los ámbitos de la medicina, psicología, enfermería, trabajo social y educación social puedan hacer un trabajo de prevención, de detención importante, sin duda, para todos. Para ello, las consejerías vamos a ofrecer todo el apoyo técnico necesario y preciso. Las guías y protocolos a las que he hecho alusión antes se ponen a disposición de los colegios y, por tanto, de los colegiados también la guía de actuación que hemos elaborado que es una guía específica de detección y notificación en los casos ante situaciones de desamparo y riesgo. Y, además, también vamos a establecer un plan de formación específico, tanto presencial y online, para que los colegiados de los diferentes colegios y consejos puedan participar. Los colegios se comprometen a difundir dentro de sus colegios, lógicamente, estos convenios y estas guías de actuación y estos protocolos con el fin de llegar a más y mejor a los profesionales. Hemos apostado por la formación. En el año 2017 formamos a unos 500 profesionales. Este año ya llevamos casi a 200 profesionales formados. Estos protocolos nos servirán para llegar a más profesionales con formación específica y, sobre todo, el conocimiento de las guías y de los protocolos que hemos revisado y los nuevos también. Y, sin duda, todo ello para que contribuya a dotar de mayor protección y de más solidez y reforzar y mejorar el sistema de protección en la infancia de Castilla y León. Mi agradecimiento a los que hoy tienen a bien practicar y firmar este compromiso con la defensa de los derechos de la infancia. Y, sin duda, a partir de este momento se abre una nueva etapa de cooperación y colaboración en esta materia, que es una materia que es sensible a toda la sociedad. Pero hoy los colegios y los consejos profesionales habéis demostrado que también lo sois y quiero agradecerlo. Y también al consejero de Sanidad al que cedo la palabra porque, una vez más, colabora de una manera sincera y estrecha con esta consejería. Pues, muchas gracias, consejera. Buenos días. Lo primero es agradecer a los colegios que hoy participan en la firma de este protocolo, el que lo hagan. Para nosotros, para el Gobierno de Castilla y León es fundamental que, en una materia como es el maltrato a los menores y el respeto y el respeto y la promoción de los derechos de la infancia, es una tarea que no podemos desarrollar solo desde las administraciones públicas. La consejera ya ha explicado distintas iniciativas que en el contexto de las administraciones venimos desarrollando, pero esta es una cuestión en la que debe implicarse el conjunto de la sociedad, no solo las administraciones, también las organizaciones sociales, también las propias familias y los ciudadanos, y desde luego de una manera destacada, como hoy se hace, quienes representan y quienes dirigen las profesiones víctimas vinculadas a la atención sanitaria y a la atención social. Por la razón que señalaba la consejera. Desde luego, en el ámbito sanitario, todos los menores son atendidos, y además de una manera a veces recurrente, en distintos periodos de su infancia, por parte de los servicios sanitarios. No solamente cuando tienen algún problema de salud o alguna enfermedad, sino también en los programas de seguimiento del desarrollo normal de los niños sanos. De manera que es un entorno y un contexto muy adecuado para la identificación de estos casos, para la actuación correspondiente por parte de los servicios sanitarios. Llevamos tiempo promoviendo el protocolo de actuación en el ámbito sanitario ante casos de maltrato infantil. Desde su actualización y difusión hemos desarrollado algunas iniciativas nuevas. Entre otras, su difusión también, no solamente en el entorno público, en el sector público sanitario, sino también a los centros privados. En Castilla y León hay 118 centros privados que tienen servicios de atención a la infancia, servicios pediátricos o de urgencias. También hemos trasladado esa información para su conocimiento, difusión y utilización. Hemos incluido en el contexto de la gerencia regional de salud en nuestro plan anual de gestión, que afecta a todos los centros sanitarios, objetivos relacionados con la detección e identificación de malos tratos a los menores. Y así uno de los indicadores del plan normal de gestión, así lo contempla. Hemos realizado algunas otras acciones formativas de carácter general para el conjunto de los sanitarios, como señalaba la consejera, y alguna más específica, concretamente que tiene que ver con la actuación de los profesionales de la salud mental ante casos identificados ya como maltratos, como abordar esos casos en nuestros servicios de salud mental, tanto en los servicios de atención a la infancia y a la adolescencia, por parte de nuestros psicólogos, psiquiatras, la enfermería de salud mental, los trabajadores sociales de estos equipos, como en otros ámbitos. De manera que con ello damos algunos pasos adicionales ante un problema intolerable en la sociedad como la nuestra, como es el maltrato a los menores, en el que tenemos que asumir cada vez más responsabilidades y por eso es fundamental que quienes acogen en su organización a los profesionales sanitarios y del trabajo y la educación social se impliquen en esta materia, lo difundan y promuevan actuaciones que conjuntamente, junto con las administraciones públicas, nos permitan, desgraciadamente en este momento uno de nuestros objetivos es identificar todos los casos. No pretendemos ya su eliminación, que sería el objetivo deseable. Todavía necesitamos identificar casos que sabemos que no estamos identificando. Y todos los profesionales deben ser conocedores, deben estar sensibilizados y deben tener la información necesaria. No puede ser que ningún profesional sanitario del trabajo social desconozca cómo actuar, cómo identificar y cómo actuar ante un caso de maltratos a la infancia. Ese es nuestro empeño y en ese, pues de nuevo el agradecimiento a quienes hoy nos acompañáis, ya lo veníais haciendo de otras a partir de vuestro trabajo, pero que hoy lo formalizamos en este convenio. Un convenio que, si me permitís, creo que es uno de los últimos actos del presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, de don Eduardo Montes, de manera que es una buena despedida de la responsabilidad como presidente de los psicólogos de Castilla y León. Creo que es un buen acto en ese sentido. Y gracias a los cinco por vuestra implicación, por vuestro trabajo y nada más. Yo creo que ahora tienen la palabra los presidentes.